La siguiente de las misiones lo que nos dice es que necesitamos reunir grabaciones de cámara de vigilancia en cañón brotante En esta ocasión como puedes ver la ubicación es justamente en esta zona y la primera la vamos a poder encontrar justamente en esta parte de por aquí Como puedes ver estas son las cámaras que necesitamos entonces pues bueno esta sería la primera Ahora necesitamos encontrar las siguientes, en esta ocasión en el mapa se alcanzan a marcar un poco pero pues puede llegar a ser confuso lo que sería su ubicación Tenemos como venus justamente por esta zona y por aquí como puedes ver ahí ya se alcanza a marcar en el mapa Aquí pues bueno únicamente vengan con cuidado porque hay bastantes jugadores pero bueno la ubicación exacta en el mapa como pueden ver sería justamente en esta parte de por aquí Entonces igualmente interactuamos y ya únicamente nos quedaría una más así que vamos con su última ubicación Y la última de las ubicaciones como puedes ver la vamos a tener en esta zona y por aquí en el mapa te lo muestro es justamente en esta orilla de cañón Y pues únicamente interactuamos con ya esta última y con esto ya tendremos completado este siguiente desafío